Bueno, cuéntanos entonces, ya llegamos, hemos llegado a nuestro destino gracias a nuestro amigo Arturo. Entonces pues Arturo, cuéntanos, danos un mensaje para los usuarios de Google Business Group. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Arturo López. Me dedico al servicio público, al taxi. Yo quisiera invitar no solo a todos los usuarios o a las personas que se dedican al transporte público a que usaran este tipo de herramientas para un mejor trabajo, sino en general a todas las personas. Ya que Google es una muy buena opción, no solo para buscar una dirección, sino para buscar cualquier tipo de información. Que digo yo, yo la uso, yo uso la herramienta, uso mucho la herramienta y es, es una muy buena, muy buena opción. Estamos hablando de Google Maps, ¿verdad? De Google Maps, sí, en específico. Ahorita lo que nosotros usamos fue Google Maps para poder llegar a nuestro destino. Ya que yo no conocía la calle, ya Google Maps nos saca de muchos apoyos. O sea, definitivamente la recomiendas. Sí, definitivamente. Bueno, vale, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que estés bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chao. Bueno, muchas gracias. Ah, por el espacio.